Bueno, muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar los principales resultados y datos cuantitativos que obtuvimos con nuestra investigación. Pero antes que nada vamos a dar los agradecimientos a la universidad por financiar esta investigación, especialmente a la dirección de investigación de la universidad que dirige don Horacio Descalzi. Con David nos ganamos un concurso que se llama FI, Fondo de Ayuda a la Investigación de la Universidad de los Andes, áreas temáticas prioritarias y hemos estado investigando gracias a esta financiación de la universidad durante dos años esta temática. Así que lo primero es dar las gracias a quienes financiaron la investigación. Hay gente que me ha dicho por qué usar la palabra adicción en la presentación. Estamos hablando, vamos a hablar hoy día de efectos de la adicción al celular en los colegios. Así que me fui a, porque una persona me dijo, para que realmente sea una adicción hay que diagnosticarla, tiene que diagnosticarla un médico. Así que me fui a la RAE, al edificio de la RAE, y vi la definición que por lo menos aparece en el diccionario. Y habla de dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. O afición extrema a alguien o algo. Así que nos pasamos en eso como para ponerle el título a la presentación. Y en las últimas semanas, digamos, hace un, no sé si la vieron esta, la portada de la revista Que Paz, apareció hace un par de semanas. Exactamente hace dos semanas, un periodista, que además cubría sobre temas tecnológicos, empezó a explicar en primera persona por qué él se consideraba un adicto a las tecnologías, a los móviles y todo eso. Y hace algún tiempo anterior, la misma revista Que Paz, llevó a una entrevista a una ciberantropóloga, en la que hablaba de los teléfonos como el nuevo cigarro. Y se ha estado repitiendo, mucha gente dice efectivamente que el teléfono se parece mucho a ciertas drogas duras, específicamente la cocaína, la heroína incluso, y otro tipo de adicción. Pero para empezar de una forma un poco más entretenida, hasta ahora la mañana también, voy a mostrar un video que tiene algunos ribetes tragicómicos para mi gusto. No sé, ¿verdad, Michael? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo hicimos esta investigación? Ahora vamos a hablar más de la metodología. En una primera etapa, hicimos una etapa cualitativa, hicimos 100 entrevistas en profundidad a niños y jóvenes de 10 a 18 años, de distintos segmentos socioeconómicos, que vivieran en Santiago. Eso lo hicimos entre enero y marzo del año 2017. Y después también, o de manera paralela, en realidad, 100 entrevistas en profundidad a uno de los padres de estos niños. La técnica que estamos usando se llama encuestas, que es la segunda etapa cuantitativa, enviadas. La idea es ver la relación que existe entre un padre con el hijo a través del teléfono celular. Y la segunda etapa, que es la etapa cuantitativa, que es de donde vamos a mostrar los datos que vamos a ver ahora, fueron 300 encuestas cara a cara, realizadas entre octubre y noviembre del año pasado. También, a 300 niños y jóvenes de 10 a 18 años, de tres segmentos socioeconómicos, alto, medio y bajo. Y también encuestamos a los papás de esos niños. Hoy día, solo vamos a ver los resultados de los niños. No vamos a mencionar lo que encontramos con los papás y la relación con los hijos. Solo vamos a ver más adelante. Aquí está la distribución de las encuestas. 150 eran de sexo, estamos hablando de los niños, femenino. 150, masculino. 150 tenían edad entre 10 y 14 años, para hacer diferencia. 150 tenían edad entre 15 y 18 años. 100 eran del segmento alto, 100 del medio y 100 del bajo. ¿Ya? Así que estos son los datos que vamos a ver ahora. Antes de pasar a eso, quiero hacer, para la gente que le interese ahondar sobre estos temas, se están publicando muchos libros, especialmente en Estados Unidos. Algunos de esos están, desgraciadamente, solo en inglés. Y voy a dar otras recomendaciones también en español. Recomiendo mucho, mucho este libro, que se llama La Generación Hay, sobre una psicóloga norteamericana. Describe las características de los jóvenes que nacieron desde el año 95 para adelante. Qué diferencias tienen con las generaciones anteriores. Porque esta es la única generación que ha nacido con un teléfono en la mano, con acceso casi permanente a internet, con redes sociales, etc. ¿Ya? Otro libro también muy bueno, que me recomendó un profesor de acá, Juan Nagel, se llama La Mente Distraída. También muy, muy bueno, lo publicó el MIT, es de un neurocientífico y de un psicólogo, que también describen con mucho detalle y con mucha base científica, cómo los teléfonos y la adicción a las pantallas están afectando el aprendizaje, la memoria y las relaciones sociales de las personas en general y también de los jóvenes. Este libro está en español, se puede comprar en Santiago también, se puede encargar a la librería de nuestra universidad, se llama Demencia Digital, es de un psiquiatra alemán, Manfred Spitzer, y que también toma una posición bastante radical con respecto a alejar un poco más a los niños y a los jóvenes de las pantallas en general. Él habla de los móviles, de los computadores, de las tabletas, de los videojuegos, de los videojuegos especialmente. Está en español ese libro. Y esta es una guía que también escribió un francés, un psiquiatra francés, y esta está dirigida para los niños, niños y jóvenes. Esta tiene un diseño atractivo y que también les da consejo a los niños y recomendaciones para empezar a aminorar un poco la dependencia de las pantallas. Y el último también está en inglés, por desgracia, es de un doctor también norteamericano, que la traducción sería niños brillantes, por desgracia no está hablando de brillante en cuanto a nivel intelectual, sino que también, como se ve en la portada, por la forma en que los niños están hoy día pasando muchas horas frente al teléfono y frente al iPad. Y lo que este señor dice de manera también bastante tajante, es que no hay ningún estudio, ningún estudio creíble, que demuestre que el acceso a tecnología de los niños a temprana edad sea mejor que quitarles las tecnologías a una edad temprana. No hay ningún estudio que demuestre eso. Ahí cito una profesora de nuestra universidad, que fue por la que me enteré de este libro, que escribió un artículo y dice, entregarle una pantalla a un niño pequeño es como ponerle pausa a su desarrollo cognitivo y emocional. Bueno, visto esta recomendación, ahora vamos a entregar los datos, como digo, cuantitativos de nuestra investigación. Dato alguno de estos bastante llamativos que encontramos, es que la edad de recepción del primer celular por parte de los niños es de 10,3 años. Es el dato objetivo, digamos. Y el 60%, 6 de cada 10 niños, recibe su celular antes de los 10 años. Antes de los 10 años. Estamos hablando de, por ejemplo, el 21% lo recibe con 9 años. Yo como papá considero personalmente que es una edad muy baja. Hay grandes diferencias socioeconómicas en este tema, y muy llamativas también. Como dije, el promedio era 10,3 años. Sin embargo, en el grupo ABC1 hay un mayor, una pequeña diferencia, un mayor control con respecto al grupo C12, o sea, es el grupo medio el que entrega antes el teléfono a sus hijos. Muy concentrado, como digo, uno de cada tres niños del grupo medio entrega su celular a los 9 años. La edad promedio es de 9,4 años. La presentación la vamos a subir después al portal web de nuestra universidad y la van a poder descargar para que se queden también con estos datos. Y en el grupo bajo, claro, a lo mejor por menor poder adquisitivo, entrega un poquito más tarde el celular, pero también sigue siendo una edad temprana, que son 10,9 años en promedio. Bien, el 46% del grupo ABC1 recibe su celular antes de los 10 años. En el cambio, en el grupo C2, como ya dije, el 80%, voy a redondear la cifra un poco, el 80% recibe el celular antes de los 10 años. O sea, es una diferencia bastante significativa. Es el grupo medio el que está entregando a su hijo un celular antes que todos los otros grupos. Y en el C3D, solo el 50% de la mitad le entrega el celular al hijo antes de los 10 años. Horas de uso, que también es un dato bastante llamativo. La edad, perdón, las horas de uso promedio de los niños de 10 a 18 años, estamos viendo solo esos datos, son de 6,8 cercanas a las 7 horas diarias. Un número bastante alto, en términos objetivos. Quiere decir que están quitando o están haciéndolo complementariamente con otras cosas, principalmente, como vamos a ver más adelante, también lo están usando en el colegio. El 60% de los niños y jóvenes usa el celular más de 6 horas al día. Desde lo negro para acá, es el porcentaje de gente, de niños, que está asando el celular más de 6 horas al día. Un 18% lo usa entre 8 y 10 horas. Un 14% 10 a 12 horas. Y un 10% lo usa más de 12 horas al día. Ya, son cifras bastante potentes. Diferencias entre sexos, ¿ya? El promedio de horas declarado de los hombres es de 6,5 horas, ¿ya? Y casi el 60% lo usa más de 6 horas al día. En cambio, las mujeres suben poco, media hora. El promedio de horas declarado es de 7 horas. Y también el 60% lo usa más de 6 horas al día. Diferencias socioeconómicas en el uso. Y esto también nos llamó muchísimo la atención por el impacto que esto tiene en las notas. Lo vamos a ver también más adelante. Grandes diferencias en número de horas por grupo socioeconómico. El grupo ABC1 o alto, solo lo usa, solo digo, durante 5 horas al día. En el grupo medio, sube a 7,3 horas al día. Y en el grupo bajo, sube a 8 horas al día. Grupo C3D, 8 horas al día. 3 horas de diferencia con respecto al grupo socioeconómico alto. ¿Cuáles son las razones? Ahí todos podemos tener explicaciones un poco plausibles. Pero lo que estamos viendo es que son los niños de sectores más necesitados los que más tienen una dependencia del teléfono celular. El 60% del grupo socioeconómico alto usa el teléfono 6 horas al día. En cambio, en el grupo C2 medio, el 75% usa el celular más de 6 horas al día. Y en el grupo bajo, baja un poco, el 68% lo usa durante 6 horas o más al día. Diferencias por edad también un cambio bastante, bastante notable. El promedio de horas de los más pequeños, de 10 a 14 años, es de 5,6 horas. Sin embargo, cuando los niños empiezan a tener un poco más de independencia, un poco más de edad, entre los 15 y los 18, sube el promedio a 8 horas al día. O sea, es ahí donde los niños realmente se enganchan al teléfono. Y puede que algo de eso tenga que ver con los resultados de la prueba SIMSE de segundo medio, que han estado, como muchos saben, bastante estancados en los últimos años, en lenguaje y matemáticas. 3 de cada 4 niños de los 10 a los 14 años usa el celular más de 6 horas. ¿Ya? Un tercio lo usa entre 6 y 8 horas. Sin embargo, entre los 15 y los 18, como ven, aumenta mucho. Un tercio prácticamente lo usa 8 o 10 horas al día. 8 a 10 horas al día. ¿Para qué usas el celular? También, yo sé que hay mucha gente que defiende mucho y con mucha razón el uso interactivo educativo de las pantallas. Pero los niños declaran que básicamente lo usan, los de 10 a 14 años, para jugar. Les preguntamos tres opciones. Ah, podían dar tres opciones, así que voy a dar las tres principales. Para jugar. Eso es lo que ellos dicen. ¿Para qué quiere el teléfono? El teléfono es un juguete. En segundo lugar, la opción 2, ver videos. ¿Ya? Y tercera opción, de los niños de 10 a 14 años, insisto, Whatsapp. De los 15 a los 18, aumenta fuertemente el Whatsapp. Se convierte en una herramienta de comunicación imprescindible prácticamente para los niños de 15 a 18 años. Segunda opción, redes sociales. Y tercera opción. Como un iPod. Escuchar música. ¿Ya? ¿Qué de estas, cuáles de estas funciones podríamos asociar con estudio? Navegar por internet, tal vez. Lo dejo, lo planteo como pregunta. Qué aplicaciones tienes en tu celular, que está muy relacionado con lo anterior, ¿no es cierto? Las tres aplicaciones más importantes para los niños son, y jóvenes, Whatsapp, YouTube, aquí está separado por edades, ¿ah? La barrita azul es de 10 a 14 años, y la de naranja es de 15 a 18. Whatsapp, YouTube y juegos, con diferencia por edad. Para los mayores de 15, empieza a ser mucho más importante el Facebook, Instagram, gran salto, y otras redes sociales, ¿ya? Esas son las aplicaciones que ellos declaran tener en su teléfono. Aquí en llamadas por teléfono, les preguntamos también si hacían llamadas por teléfono, y ahí hay un dato positivo, es que sí, en el grupo ABC1, realizan llamadas por teléfono, y sí, por ejemplo, a los papás. La barrita azul, ya van a los papás, y se comunican principalmente con los papás, usando el teléfono, pero con los amigos y el resto, empiezan a hacer otro tipo de comunicación, que ahora nos va a hablar el profesor Kimber sobre eso y sobre las normas que tienen los niños. Bueno, nosotros, en este estudio, como decía Ricardo, nos enfocamos en si el teléfono móvil afectaba la interacción entre padre e hijo, y abarcamos varios temas, como por ejemplo, el tema de las notas, el tema de la comunicación entre ellos, y cuando empezamos a ver, digamos, todas estas cifras de tenencia y uso, la pregunta que nos hicimos, digamos, como papás, como investigadores, bueno, ¿hay normas o no hay normas? En el fondo, en mi casa hay normas, en la tuya sí, sí hay normas, pero ¿estará esa percepción en los niños de las normas? Esa era un poco la pregunta que nos hacíamos. Y de hecho, sí, hay normas, o sea, en la casa hay normas, los chicos persiguen que sí hay normas, ¿no es cierto? Ahora, hay un 20% que dice que no hay normas, o sea, ese 20%, uno podría decir es poco, pero no es que sea relevante. Después, lo vimos por edad y por segmentos socioeconómicos, ¿qué pasa? Los chicos de día 14 persiguen que hay más normas, ahora, aumenta la edad de 15 a 18, y la percepción de que existan normas baja. La pregunta es, oye, entre los 15 y los 18, ¿bajamos las normas o nos flexibilizamos o empezamos a ser más laxos en eso? Esa es una pregunta, porque esto es la percepción. Podemos empezar a contrastar, de hecho, también tenemos el contraste con los padres, y en muchos casos vemos que hay diferencias, o sea, lo que dicen los padres es una cosa versus lo que perciben realmente los hijos. Y en nivel socioeconómico, vemos que en la medida que vamos bajando, hay menos normas. Y en ese sentido, tiene mucho que ver con el uso que le dan, ¿ok? Y por qué les dan un teléfono. Cuando hacíamos la entrevista en profundidad, la gente del estrato C3D nos decía que prefería, o sea, primero que el hijo estuviera en la casa usando el teléfono, porque así se entretenía, no salía a la calle, y en los estratos más bajos había una preocupación de que salieran a la calle por todo lo que se podían encontrar. Entonces, el teléfono era una forma de tener al hijo adentro entretenido y tenerlo seguro, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, uno ve esto y dice, claro, o sea, le tengo que poner menos normas, porque si le pongo normas, el chico probablemente va a pescar el teléfono y se va a ir a la calle. Entonces, puede haber ahí alguna relación que todavía tenemos que probar. Después, ¿en los colegios hay normas? Sí. Y parece que hay más normas que en el colegio, que en la casa. O sea, eso es fuerte. ¿Por qué? Porque en el colegio probablemente hay una situación más de jerarquía, más de fuerza, más de, oye, usted tiene que hacer tal cosa, tiene que estar poniendo atención, entonces hay ciertas situaciones que sean. Hay colegios en que les retiran el teléfono a los chicos, hay otros en que les piden que lo apaguen, pero no les piden que lo guarden o que lo dejen en una caja. Y hay otros colegios que sencillamente no hacen nada, que dependen de cada profesor. De hecho, en varias columnas que escribió Ricardo y que entrevistaron además a expertos, psicólogos, psiquiatras e incluso profesores, muchos profesores decían, mira, yo pongo la norma en mi curso, en su curso, como que en su colegio, por lo que va a entender, parecía que no existía. Pero los chicos perciben que sí hay normas. Ahora la pregunta es, ¿y por estrato socioeconómico, cómo perciben esas normas? Y de nuevo, vamos viendo que a medida que el estrato socioeconómico va bajando, hay menos normas. ¿Qué puede explicar esto? La verdad que yo no conozco tanto la realidad del colegio C3D. C3D. Entonces, en ese sentido, todavía no tengo una explicación. Después, si alguien en el break me puede decir, fantástico, porque vamos metiendo muchas más hipótesis a este rato. Pero probablemente va asociado también con las situaciones que se viven ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la principal norma que hay en el colegio? Y la principal norma que los chicos perciben es guardarlo en clase. Que para ellos es distinto a no usar en la sala. ¿Por qué ponemos estas dos alternativas? Porque en la parte cualitativa, en la entrevista, los chicos les preguntábamos y nos decían, es que no lo puedo usar en la sala. Ok, pero ¿qué tienes que hacer con él? Algunos decían, lo guardo, otros simplemente no lo puedo tener ahí. No lo puedo usar. No lo puedo usar. O sea, era una cosa muy genérica en ese sentido. Pero lo que perciben principalmente es que lo tienen que guardar. Y el resto, la verdad que uno diría, sí hay normas, pero no son tan fuertes. Por ejemplo, no llevarlo es muy bajo. No usarlo en el colegio es bajo también. O sea, en Francia ya lo prohibieron y iban a hacer una ley. O sea, en el fondo ahí se pusieron mucho más fuertes en este tema. ¿Qué más? Nosotros primero les preguntamos cuál era la principal norma en una pregunta abierta. Después les preguntamos sobre la existencia de estas normas. Y ahí aparece que en el fondo hay más normas de las que ellos perciben. Lo cual eso genera un gap. Una cosa es que la norma exista y la otra es que yo la perciba. Porque la que percibo es la que respeto. La otra probablemente es cierto que no me va a pasar nada si no la cumplo. Y ahí hay un gap importante. Un gap en la comunicación y un gap probablemente en la ejecución de la norma. Entonces, solo se puede usar en el recreo. Un poco más de la mitad de los encuestados nos dicen que solo se puede usar en el recreo. Pero antes vamos a las cifras de la percepción, de lo que ellos recuerdan como lo más importante. Y no aparece muy alto eso. Después no se puede usar para burlarse, no se puede usar para subir fotos. Eso empieza a aparecer por todo el tema del bullying, ¿no es cierto? Pero el tema de subir fotos igual es bajo. Ahora, hay colegios que lo han normado, sí. Pero parece que todavía falta trabajar en eso. Y no se puede llegar, muy poco. O sea, se puede llegar. O sea, estoy dado que se puede llegar. Entonces, ¿lo llevan? Sí. ¿Y quiénes lo llevan principalmente? Los mayores de 15 a 18 años. Es ellos casi... La totalidad de 15 a 18 años lo llevan. ¿Y por qué? Bueno, persiguen que no hay norma para no llevarlo. Que no hay problema para no llevarlo. Y además están probablemente en una edad que es mucho más de relación social. Y el teléfono los ayuda en eso. De hecho, hoy día cuando... Yo tengo una anécdota. Tenía a mis tres sobrinas aceptadas en un sofá. Las tres con su teléfono. Y yo les decía, ¿qué están haciendo? Estamos hablando. Y era así como... Estaban en ese sofá. Las tres aceptadas. Entonces, hay un fenómeno de que los chicos hablan, pero también se chatean cosas. Ahí están de uno al lado del otro. Entonces, todo este fenómeno de la red social y de poder estar conectado de diferentes formas, probablemente lo hace acudir mal al teléfono. ¿Qué más? ¿Qué tan seguido lo llevan? Todos los días el 86%. O sea, cuando es poco común que no lo lleven, ¿no es cierto? Pero, por edad, de nuevo, los más grandes lo llevan casi siempre y los más chicos no tanto. ¿Por qué? Porque los más chicos probablemente se ajustan más a las normas, por ser más chicos. Y, por otro lado, de pronto no tienen un plan, no tienen una conexión, no tienen un montón de cosas. Y como lo usan para jugar y en el colegio juegan a otras cosas, no aplica, digamos, tanto llevarlo. Y, a lo mejor, en la casa está la norma. Que acuérdense que la percepción de la norma es mayor en los más chicos que en los grandes. ¿Le han quitado el celular en la casa o en el colegio? En la mayoría de los casos, no. O sea, en el fondo, no pasa nada si tú usas mucho el teléfono, parece. En muy pocos casos, sí. Y, en la casa, ¿a quién le han quitado más el teléfono? A los mayores. ¿Por qué? Bueno, son los que más lo usan, ¿no es cierto? Son los que nosotros empezamos a ver en la casa que ya no conversan. Probablemente hay un punto en que le decimos, oye, deja el teléfono al lado, pásame el teléfono. Eso es lo que se empieza a ver. Y, cuando les preguntan, oye, ¿por qué les quitaron el teléfono en la casa? Bueno, por bajar las notas, por no hacer caso de las reglas, por usarlo mucho tiempo, que es lo esperable, ¿no es cierto? O sea, ahí, por bajar las notas, hay un tema de premio o castigo. Oye, tú puedes usar el teléfono si rindes. Bueno, alrededor de 50 personas, de todas las que nos respondieron esto, dicen que se lo quitaron por bajar las notas. O sea, tampoco son muchas, ¿no es cierto? Por no hacer caso a las reglas, 45. O sea, tampoco es mucho. O sea, en el fondo, se le ha quitado por alguna razón, pero no es tan fuerte. ¿Qué más? Por edad, ¿qué pasa? O sea, en el colegio, ¿se lo han quitado a los más chicos? No, a los más grandes sí. No hay un correlato, ¿no es cierto?, probablemente asociado al tema de luz. Aquí no entramos en ver por qué le habían quitado el teléfono en el colegio en detalle, porque de pronto hay muchas razones y de pronto también hay situaciones en las cuales los colegios tampoco entran en quitar los teléfonos, porque se genera un problema con los apoderados, ¿no es cierto? Entonces, otra pregunta que le decimos, y aquí vamos entrando, oye, vimos la tenencia, todos tienen teléfono, todos tienen smartphone, todos lo usan mucho, todos lo usan para qué, para jugar, para redes sociales, ¿no es cierto?, sienten que las normas son bajas, saben que hay, pero hay una importante nomás, y cuando les preguntamos, oye, ¿esto afecta?, ¿te afecta en el rendimiento escolar?, la gran percepción es que no le afecta, afecta algo, y el algo es relativo, algo es, mira, me afecta un poco, yo igual me voy a sacar buenas notas, ¿ok?, entonces esa es la percepción de ello, y de esa percepción nosotros lo primero que exploramos fue decir, oye, pero estas dos variables, la cantidad de horas que lo usan, y las notas, ¿tienen alguna relación?, hicimos una correlación simple, que nos dio significativa, digamos que eso es importante, y nos dio que sí, mira, a medida que aumentan las horas, el promedio debería bajar, es una correlación no tan alta, de menos 0.3, ¿ok?, pero que empieza a entrar ya en el rango de lo que se consideran correlaciones moderadas, o sea, fuera 0.7 sería bastante fuerte, pero es 0.3, y este dato, comparado con algunos estudios que se han hecho, con otra metodología, con encuestas online, tiene un correlato que a través del tiempo, este porcentaje o esta correlación ha ido subiendo, ha ido subiendo de acuerdo a lo que los chicos declaran, pero ha ido subiendo, y sube en un rango de 0.2 en algún estudio que yo vi, ahora un 0.3, y probablemente si repetimos este estudio en dos o tres años más, esto va a ser más alto. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, testemos si en realidad esta relación o el número de horas tiene algún efecto sobre las notas. En el fondo, oye, si aumentan porcentualmente el uso del teléfono, ¿tiene algún impacto sobre las notas? Y corrimos varias regresiones, que se llaman, ¿ya? Y este es un modelo bien simple que hicimos, en que metimos aparte de las horas, el logaritmo de las horas para ver el cambio porcentual, pusimos también si el ser mujer tenía algún impacto positivo o negativo. En el fondo, oye, bajan las notas a lo mejor por el número de horas, pero ser mujer podría ser que aminorara la baja o que la acrecentara, no lo sabíamos a priori. ¿Por qué? Porque al ver los datos, las mujeres usaban mucho más el teléfono. Entonces uno decía, bueno, si lo usan más, a lo mejor es peor. Pero al mirar la data también respecto a las notas, las mujeres tenían mejores notas que los hombres, declaradas por ellos, digamos. O sea, que hay un tema, si tuviéramos las notas propias del colegio, sería mucho mejor el dato, ¿no es cierto? Y nos dio que hay una relación, efectivamente, el número de horas responde al tema de la baja en notas. El ser mujer no nos dio significativo, o sea, a nivel de toda la muestra, nos está diciendo que ser mujer no impacta, ni favorable, ni desfavorablemente, ¿ok? Pero lo que nos pasaba con ser mujer es que nos da justo en un rango en que generalmente uno dice impacta o no impacta con lo que se llama un valor P de 0,05. Menos que eso impacta, más que eso no impacta. Y nos da justo 0,05. Nosotros todavía tenemos una hipótesis. Sí, se impacta. Impacta y probablemente por las notas que muestran y todo, debería impactar positivamente. O sea, aminorar la caída. ¿Ok? Pero está en el margen. Entonces, hay que seguir metiendo variables e ir probando para ver qué sucede. De hecho, en otra prueba que hicimos, en lugar de generar una curva lineal como la que acá ande, generamos una curva que es cuadrática. ¿Ok? Y nos daba también con pendiente negativa. Y ser mujer sí empezaba a ser positivo y significativo. O sea, aminoraba el impacto. Pero la misma regresión la quisimos ver por edad. La probamos también por GCE, por GCE no nos dieron diferencia. Pero por edad sí aparece una diferencia. Nuevamente, las horas efectivamente tienen un impacto negativo. Aumentar conceptualmente las horas de uso del teléfono impacta negativamente. O sea, en el fondo, si pasaran a ocupar un 100% más, el chico o la chica bajaría las notas en tres décimas. Y en cada segmento etario, impacta un poco más en día 14 y un poco menos en 15-18. Más o menos una décima si pasaran a crecer en un 100%. Pero ser mujer nos aparece ahora que sí impacte positivamente en la edad de día 14. Pero en 15-18 no. Y ahí entramos a teorizar. Oye, ¿por qué puede ser que en los chicos se impacte y en los más grandes no? Yo tengo una teoría, alguien después me la podrá refutar o afirmar, que todo el fenómeno social que se empieza a vivir en la adolescencia impacta más en el uso y probablemente se equiparan las situaciones y no hay una marcada diferencia por ser hombre o ser mujer. Pero eso ya es una hipótesis. Hay que probarla. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sabemos de estos chicos? Así como Ricardo puso que le llaman la generación I, ¿no es cierto? O I-Gen. Se usa mucho hablar de la generación Z. Y estos chicos son, como decía Ricardo, los que nacieron con el celular en la mano. O sea, el video del bebé no es nada nuevo, digamos. Como Ricardo ayer decía en una entrevista que encontré muy potente, es una nana barata, por decirlo así, o un entretenimiento barato pasarle el teléfono a los niños. Entonces, en ese sentido, nacieron con eso, están acostumbrados a eso. Si ustedes veían, el bebé ya estaba haciendo así. O sea, va viendo, sigue el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son estos chicos? Oye, nacieron, ¿no es cierto?, con la tecnología. Los llamamos nativos digitales. Son multitags por esencia. Considerando que multitags es que estén haciendo varias cosas a la vez, no necesariamente con una gran atención en todas las cosas. ¿Ok? Porque estos chicos, además, se sabe, o se ha estudiado, que el umbral de atención que tienen, o sea, el espacio de tiempo que dedican de atención es menor que los millennials. Y ya los millennials, lo empezamos a, todo el mundo diría, hay video gracioso, ¿no es cierto?, sobre los millennials, cómo son, cómo se comportan, lo que les importa, la cantidad de atención que ponen. Bueno, estos parece que son peores. O sea, nos van a pescar menos tiempo. Y lo cual eso implica que hay que hacer cosas en la casa, cosas en el colegio. O sea, hay que empezar a trabajar esa situación. Estos tipos nacieron conectados socialmente. O sea, en el fondo, para ellos, las redes sociales son una realidad. Es parte de ellos. Y por eso mismo, empezaron también, como tomaron conciencia de eso, que los millennials no lo han tomado tanto, empezaron a aparecer todas las aplicaciones que no dejan huella. Snapchat es una. Hago algo y después desaparece. Porque toman conciencia que efectivamente, oye, yo estoy en esto, yo no quiero dejar evidencia de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y parte de su ser es la tecnología. Y por ende, principalmente, el celular. O sea, cuando se habla de las pantallas, la pantalla que está casi omnipresente, es obviamente esta. ¿Por qué? Porque es la más fácil de andar trayendo a todos lados. Es móvil. La tableta no es tan móvil como esto. Pero el teléfono sí. Y nos aparece en todos lados. Y es intrusivo. Suena un ruido y lo vamos a ver. Entonces, algunas recomendaciones a este respecto. O sea, estamos en una situación en que estamos enfrentando a una generación que efectivamente nació de una manera distinta, que vemos que usan muy intensamente esto, que persiguen que no hay muchas normas. Y estas recomendaciones no las inventamos nosotros. O sea, son de expertos. No las sacamos del sombrero. Y aquí hay algunas de las que vamos a entregar en un manual de normas que hemos recopilado. Primero, y esta probablemente ya a esta altura es muy difícil, pero retrasar la entrega del primer celular hasta los 14 años, por lo menos. En los datos hay gente que recibió su primer celular a los 15, pero eran muy pocos. ¿Por qué a los 9? ¿Por qué a los 10? Es una pregunta que hay que hacerse. O sea, hay un tema de presión social, ¿no es cierto? Es que todos tienen en el colegio. Entonces, ¿qué hago yo, papá, mamá? Chuta, si todos tienen. Me siento culpable, llego tarde. ¿Qué hago? O sea, tengo que entretenerlo. Hay algo ahí que tenemos que asumir. ¿Qué más? Evitar que los niños y jóvenes se acuesten con el celular. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos te pueden decir, mira, si yo no los veo, los dejo cargando. Pero está la tentación. Oye, se prendió. Lo dejé en silencio, papá. Pero se prende. El hecho que se prende, yo estoy semidormido y veo que aparece una luz, me capta la atención. Y en el sentido del grado de adicción que puede tener el chico, obviamente va a ir a tomarlo. Y hay estudios que muestran que los tipos efectivamente pierden de dormir 40 minutos. O sea, en el fondo, algo está pasando ahí. ¿Qué más? No permitir que jueguen con pantallas por más de dos horas al día. Siempre y cuando hayan estudiado y hecho sus tareas. O sea, en el fondo, oye, no es gratis tener el teléfono. Hay que normarlo de alguna manera. Y normarlo en ciertos temas de horas. Personas que a mí me dicen, es que yo les pongo horas. Y yo les decía, ya, pero tú lo controlas. Ya con el E uno sabe que ya no está alto el control, ¿no es cierto? Entonces dicen, sí. Sí, ¿cómo? No, voy viendo. Eso es muy chileno, ¿no es cierto? Todo así muy ambiguo. ¿Qué más? Los niños no deben hacer las tareas con el celular al frente. Hay chicos que efectivamente estudian y hacen las tareas con el celular ahí. ¿Qué calidad de tarea están sacando ahí? ¿Cuánto están realmente procesando? El celular también se, en todas las redes se vuelve un compartir. Yo hice la tarea y les paso la tarea a todos. Entonces, hay un tema ahí que no es menor. Y la quinta que pusimos acá y la más difícil, ¿no es cierto? Que es dar el ejemplo. ¿Por qué? Si los padres, como dice ahí, no son capaces de apagar el celular cuando están con los hijos, no le podemos pedir eso a los hijos. Y de hecho, el 92% de la muestra nos dice, oye, mis papás usan el teléfono en la casa. Y cerca de la mitad nos dicen que lo usan mucho. Y por estrato socioeconómico van percibiendo que lo usan más mientras vamos bajando. Entonces, no hay un correlato con toda la historia anterior. O sea, oye, en el C3D, ¿dónde más los dejan? ¿Dónde más los usan? Y el papá también. Pues, ¿qué está pasando? Por ejemplo, una pregunta ahí que se puede hacer. ¿Qué pasa con la comunicación con los padres? Cuando nosotros les preguntábamos aquí a los hijos, nos decían, no, está todo bien. O sea, la verdad que no me ha afectado la comunicación con mis padres. Cuando les preguntamos a los padres, en algún grado, sienten que sí. Pero los hijos, todo lo que les preguntábamos sobre el uso, sobre el celular, algo negativo, preguntas directas, lo encontraron todo que no tenía nada malo. pero cuando le empezamos a preguntar de otra manera, empiezan a salir los temas de que se aíslan, que dejan de estar en comunicación con el resto. Les preguntamos si podían estar, por ejemplo, un día sin el teléfono. Y un buen porcentaje dijo, sí, sí, ningún problema. Oye, ¿y una semana? No, terrible. Y los que estuvieron un día sin el teléfono, les preguntamos qué sintieron. Antes les preguntamos, oye, tú podrías estar, pero cuando estuviste, ¿qué sentiste? No, me sentí desconectado, me aburrí. O sea, oye, ¿qué pasa con esto de aburrirse? Hay un tema que no es menor en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, las marcas, Toys R Us, ¿por qué está cerrando? Porque los chicos ya no están jugando con juguetes, están jugando con pantallas. Lego, ¿qué ha hecho? Lego ha empezado a darse cuenta que los niños más pequeños usan los Lego y que la distancia, o sea, el grado de uso a medida que aumenta la edad ha ido cayendo fuertemente. ¿Por qué? Porque están usando los teléfonos o están usando el Playstech o no están metidos en alguna pantalla. Entonces, ¿qué hizo Lego? Tú estás empezando a sacar juegos que mezclen el construir algo con usarlo en la pantalla. Empiezan a colocar aplicaciones del Lego que tengan que ver con el juego, empiezan a usar la realidad virtual, la realidad aumentada, o sea, todos estos tipos están diciendo que aquí me cambió el mercado, me cambiaron estas personas. Y esto es un fenómeno que probablemente, si no se hace nada, va a seguir siendo más profundo. Entonces, ¿cómo va a resumir un poco la recomendación y la situación? Oye, esto es una realidad. O sea, en el fondo, no nos podemos negar eso, esto es una realidad, estos chicos son así, nosotros también hemos ayudado mucho que sea así, la situación cultural también nos ayuda a eso, ¿no es cierto? Por ende, hay que adaptarse, y hay que adaptarse como familia, y hay que adaptarse como colegio. Y eso significa, y aquí voy a hacer un paréntesis, nosotros no buscamos demonizar el móvil, ¿no? Ni ninguna pantalla, sino que constatar un hecho, oye, esto está pasando, y dado que eso es así, no nos agregamos a juntar los teléfonos y golpearlos con martillos, porque sería un poco loco, ¿no es cierto? Pero sí integremos la tecnología y usémosla para algo, en los colegios, usémosla para algo para las tareas, ¿se pueden hacer cosas interactivas con el teléfono? Sí, los chicos tienen que aprender a buscar información, por ejemplo, en Google, ya sea en el teléfono, en el computador, no sea así, no saben buscar, nosotros a lo mejor sabemos buscar, bueno, enseñémosle, enseñémosle a saber usar el teléfono, porque cuando les preguntamos nosotros, oye, ¿ustedes para qué lo usan? ¿Les sirve para aprender algo? Sí, bueno, ¿y qué aprenden? Mira, aprendemos sobre tutoriales y aprendo sobre temas que me interesan, y cosas para el colegio era un porcentaje muy bajo, o sea, lo siguen usando, ¿para qué? Para entretenerse, entretenerse en los que le interesan, bueno, ¿cómo podemos usar eso? Ya sea como papá o como colegio, ¿qué más? Bueno, todas las normas apuntan a tres cosas, confianza, control y responsabilidad, o sea, en el fondo, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué significa eso? Oye, yo tengo que dar confianza, pero también tengo que controlar y en todo ese paso tengo que ir construyendo responsabilidad en el hijo. ¿Es difícil? Es súper difícil, yo tengo dos hijos y es difícil, o sea, en el fondo, uno es un suelto, estiro, suelto, estiro, o sea, es un dar y ver, dar y ver, pero hay que hacerlo, o sea, en el fondo, no es solo dar el teléfono y olvidarse, hay un tema que tiene que ver con, oye, doy el teléfono, pongo ciertas normas, voy viendo que se cumplan y en ese paso voy enseñándole a ser responsable y responsable es con el uso, probablemente, es como se habla, oye, hay que ser responsable con el manejo, hay que conducir responsablemente, bueno, el teléfono también y cualquier pantalla hay que usarla responsablemente, entonces me podrían decir, sí, pero es que con el automóvil yo puedo matar a una persona, ya, con el teléfono yo se lo tiro en la cabeza y a lo más mato a alguien, ¿no es cierto? no voy a matar a alguien con el teléfono, pero sí voy a generar conducta adictiva, sí voy a afectar en el nivel de atención, sí puedo generar temas de depresión, o sea, ya hay estudios que muestran eso, entonces, tema menor, y bueno, ¿se puede controlar esto de alguna manera usando el mismo teléfono? Bueno, hay una aplicación que se llama Moment, que acá mi partner Ricardo la está usando porque era muy adicto del teléfono, ¿y qué es lo que nos va diciendo? Oye, ¿cuánto rato estoy yo en el teléfono usándolo? Me permite para conocer mi realidad y poder autocontrolarme, o sea, de nuevo, tengo que dar el ejemplo, si yo papá paso todo el día en el teléfono, lo uso a la hora de comida, lo uso en el almuerzo, me están hablando y yo estoy en el teléfono, le estoy diciendo, sí, 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 la verdad que no le estoy poniendo atención, no podemos exigir lo mismo, y eso es un tema, así que, bueno, muchas gracias, un buen resumen de todo lo que hemos investigado y nos falta mucho más que dar vuelta. ¿Existe alguna pregunta por parte de los asistentes para el profesor Ricardo Leiva y David Kimber? ¿Con confianza? ¿Con confianza? Hola, muy buenos días, mi nombre es Cristian Ríez, soy de la ciudad de Concepción, vengo a este seminario porque nosotros como escuela hicimos un estudio y cuando iban hablando habían varias preguntas bastante similares. Este estudio, nosotros lo, dimos los resultados en un seminario para padres y apoderados que fue a fin de año, en donde pudimos sacar conclusiones y respondo un poco a su pregunta sobre lo lo que, a ver, era las razones por qué la clase media o media baja le da más libertad a los niños con el tema del teléfono. Bueno, y dentro de nuestro estudio pasaba de que hay muy poca educación de los padres y apoderados sobre el tema del teléfono, ¿ya? También poco control debido a que se pasan muchos días trabajando y cuando el niño llega de la escuela, nuestra jornada está a las 4, papá llega a las 8, a las 9 y la madre también, entonces generalmente se quedan solos los niños de 12, 14 o con la abuelita, con una persona que los cuida y también hay poco manejo de la importancia, ¿cierto? del tema del uso del teléfono. Entonces, como dice usted, es un juguete barato, una entretención barata, de rápido acceso y es seguro también porque la realidad del sector donde viven también es peligroso. Andar en bicicleta es peligroso, salir a jugar a pelotas, la multicancha es peligroso y andar con un teléfono en la calle, no sé, el tema de la aplicación del Pokémon ya no lo hacen porque lo pueden asaltar y todo eso. Entonces, respondiendo un poco a esas preguntas, pasa un poco eso. Y dentro del estudio que hicimos nosotros como escuela, que lo hicimos a los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de toda nuestra escuela, nos dieron varias luces para poder educar y trabajar. Dentro de eso también nos dieron que nosotros tenemos que educar a los padres, por ejemplo, el uso de las redes sociales y la importancia o el tema dañino que puede llegar a ser con el tema de ciberbullying, con el tema de a lo mejor del ciberacoso, de los perfiles falsos que están en contra, o sea, al frente de las personas que usan este tema. Así que nos parece como escuela y personalmente muy interesante, por eso hago el esfuerzo de venir. El año pasado igual vine a un tema de Kiva, así que estoy bastante pendiente de lo que hacen ustedes porque sé que están trabajando igual. Y soy alumno de Magister de la Odeconce, así que sobre convence a ciudadanía. Así que también estoy bastante pendiente, es un tema muy interesante. Eso. Muchas gracias por el comentario y sí, aplaudamos. Y me gustaría después que conversamos para que nos compartas un poco de los resultados. Primero, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y segundo, totalmente de acuerdo. A nosotros, por ejemplo, hicimos entrevistas y encuestas en el colegio de Ponte Alto. A ver si me ayuda a Rodrigo con el nombre porque es un nombre extranjero, es un colegio de Chenstadt. José Quentel. Quentel. Sí. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. Los padres, y no hay que culpar a los padres, a lo que dijo David al final, qué bueno que lo dijo e insistir. Aquí nosotros no somos enemigos de la tecnología, digamos, ni mucho menos. La tecnología bien usada es una gran ayuda. Lo que sí creemos, sinceramente, es que no se puede exponer a los niños a una edad tan pequeña a que estén tantas horas con el teléfono. Los padres con mucho esfuerzo y como tú muy bien dijiste, con mucho esfuerzo regalan en algunos segmentos socioeconómicos con mucho más esfuerzo, regalan computadores a sus hijos, regalan un iPad, regalan una tablet, regalan un teléfono. Y ahí lo hacen porque tienen la esperanza o han escuchado el mensaje de que es positivo para su educación. Entonces, en primer lugar, no lo hacen, oye, me quiero olvidar de ti, toma este teléfono y arréglatela solo. Lo hacen primero porque tienen una buena intención. Lo que desgraciadamente se está demostrando es que esa intención no se está incumpliendo. Como decía el psiquiatra alemán que yo mostré, digamos, que se llama Manfred Spitzer, la ayuda del ordenador sigue siendo una promesa incumplida, digamos. La ayuda educacional del ordenador del computador sigue siendo una promesa que no se cumple. Los datos no demuestran que el computador por lo menos o el teléfono estén teniendo un gran aporte educativo. Y lo otro también, que también tú lo dices muy bien, es que hay un tema de seguridad, una función de seguridad y por eso yo no estoy tan de acuerdo con lo que se hace en Francia, digamos, donde el problema por desgracia que tenemos en Chile es la inseguridad, allá no lo tienen. Las mamás y los papás mandan al niño al colegio porque quieren saber que el niño llegó al colegio y que llegó del colegio a la casa y lo hacen como tú dices porque están trabajando y tienen que controlarlo con el teléfono. Entonces hay un tema de seguridad que es fuerte y por lo tanto los niños van con el teléfono al colegio por ese motivo. Pero los mismos papás y que era un grito auxilio, digamos, decían oiga, yo quiero que el colegio me ayude porque yo le entrego el teléfono por un tema de seguridad pero me baja las notas y es porque el colegio, claro, y el papá culpa al colegio, el colegio no prohíbe que el niño lo use en la sala de clase, en el recreo y se distraiga. Entonces tenemos que coordinar los papás con los colegios para que no haya esta adicción de la que estamos hablando. Bueno, lo que dice usted tiene mucho sentido. Vemos que también de parte del ministerio a los niños que cursan séptimo año le regalan un computador y no hay tampoco un control o un mérito mayor que solamente pasar de séptimo a octavo le regalan todo un computador que no, no sé, yo creo yo que no sé, de los 30 niños que de séptimo a octavo que le regalen 10 que es lo que tenga las mejores notas, por ejemplo, pero no al grupo total. Entonces también los niños tienen acceso ya sea una tabla, un computador o un celular, pero las aplicaciones que usan son las mismas, YouTube, redes sociales, por medio del computador también se puede usar el WhatsApp, el Instagram. Es que es muy tentador, en el fondo. Lo voy a usar para hacer algo del colegio, pero mientras lo busco, mientras lo exprimo, me meto en lo demás y claro, me demoré 10 minutos, ya salió la impresión y estoy 2 horas en las redes sociales, viendo fotos. Y pierdo el tiempo. Ya me perdí. Lo otro ya lo hice, ay, ya me tengo que acostar, lo juntan y lo he hecho. y al final el trade-off, en el fondo, oye, voy a usar tiempo para que aprendan, la verdad que no lo uso para aprender. Hay muchas cosas entretenidas que hacer en paralelo. Bueno, lo último. Nosotros como cierre de eso, bueno, era educar a los padres y darle algunos tips que sean efectivos, ¿cierto? Y funcionen. Y uno de esos que nosotros nos llamó la atención era justamente de la noche quitar el teléfono, o sea, a las 11 de la noche, 10 de la noche y que el papá tenga el teléfono, la pieza y los cargue por un alargador y él los tenga y en la mañana se los entrega, qué sé yo, pero justamente para evitar de que los niños se desvelen o se acuesten, bueno, el teléfono se apaga, no sé, a las 12 el cerebro sigue trabajando, pensando, ¿cierto? en lo que están haciendo y pendiente sobre si le llega un mensaje, un WhatsApp y lo que sea. Entonces, eso fue una medida bastante práctica, simple y efectiva que a ellos les ha funcionado y en realidad la red de la alimentación que nos han hecho va a ser bastante interesante. Bueno, David mencionó cinco nomás recomendaciones pero entiendo que todos tienen una copia de una lista más larga y además la idea también es ir mejorándolo, digamos, así que por favor los invitamos a que si tienen recomendaciones o algo las hagan llegar porque esto es muy fácil de mejorar y de aumentar y que sea muy práctico. Ahí atrás. Hola, buenos días. Trabajo en una escuela en Quinta Normal por lo tanto todo lo que ustedes hablan de esta diferencia socioeconómica y lo que va sucediendo en esta realidad donde la calle es súper riesgosa me hace mucho sentido. Primero contarles que yo trabajo en una escuela que tiene desde prekínder hasta sexo básico por lo tanto el año pasado implementamos una norma porque vimos que muchos alumnos tenían celular niños muy chicos cuarto básico y que además tenían acceso a internet. Por lo tanto también hicimos una indagación una encuesta cuántas horas qué sé yo y nos dimos cuenta de que la realidad era muy cruda y decidimos definitivamente no permitir el uso del celular ni en las clases ni en los recreos. no podemos hacer que los niños no lleven teléfono porque los niños llegan a su casa y están solos muchos por lo tanto el papá es una herramienta para poder chequear si el niño llega a la casa o no pero la regla es usted entra a la escuela el celular se apaga se guarda y la verdad es que yo tenía poca fe en que esto nos pudiera resultar en un mes no teníamos ningún celular funcionando ahora es muy esporádico el uso y no tenemos que pliar con los niños es simplemente y ellos saben se dan cuenta si yo veo un niño con un teléfono sencillamente les tiro la mano se lo paso a la salida eso como primera experiencia y segundo me gustaría saber porque ustedes nos muestran la encuesta los resultados de los padres quiero saber si porque de verdad cuando uno se mete en este tema es aberrante tanto como educador como como padres también que conciencia tienen ellos porque a veces parece que como papá como educador es más fácil ser crítico y y y y no sé hablar sobre el tema pero como padre uno como que evita un poco el tema porque no tenemos mucha posibilidad a veces de de poner reglas de controlar todo lo que los niños pueden hacer yo en mi caso hago esfuerzos enormes por por controlar el tema de no del celular porque mi hijo es muy chica pero internet netflix la televisión con internet entonces no sé si yo creo que genera mucha angustia como padre y no sé si es parte de lo que ustedes pudieron encontrar en esos resultados si en la etapa cualitativa los padres te dicen todas esas cosas en el fondo también es difícil hacerlo también es difícil hacerlo cuando llego tarde cómo lo voy a llegar a castigar si lo ve usándolo les genera angustia los estratos más bajos como decía efectivamente lo hacen los dejan mucho más para que no salgan a aceptar todo el tema de la seguridad pero es gracioso en un sentido de que cuando tú les preguntas cosas sobre el uso de los seis hijos que tienen qué aplicaciones tienen la verdad que no tienen mucha idea como que esta situación de te dejo en el teléfono lo dejan demasiado libre y efectivamente se da por qué porque es difícil estar controlando eso y cuesta más mientras más grandes son los chicos porque quieren más espacio o sea no quieren que tú les estés controlando todo los más pequeños es más fácil incluso comparten aplicaciones entre los entre los papás los tienen de amigos en las redes sociales pero todo filtra en el fondo esto si voy a publicar esto a mi hijo no se lo a mi papá no lo voy a dejar que lo vea entonces en el fondo a ver hacerlo de una manera sencilla ser profesor ser educador es difícil ser papá es mucho más difícil creo yo porque en el fondo está la parte emocional ¿no es cierto? con el hijo esta cosa de prohibirle que tu hijo se enoja que te genera angustia que te genera atención que el chico está todo el rato con una cara como decía mi mamá de dos metros y incómodo entonces hay gente que prefiere evadir eso porque está cansada porque un montón de situaciones que uno podría comprender pero por otro lado también podríamos decir oye sí es difícil ser papá y parte de ser papá es bancarse esos malos momentos pero en mi humilde experiencia creo que te los bancas si te lo empiezas a bancar de chico cuando ya están más grandes puedes flexibilizar un poco y te responden entonces al final es cuánto esfuerzo le quiero dedicar yo a eso y cuánta energía tengo porque claro en mi caso puede ser muy positivo se pueden haber dado otras situaciones de personalidad y en otras situaciones puede ser que yo mismo con otro hijo a lo mejor no me funciona porque hay otra situación de otras variables que uno no controla y a veces también los padres los trabajos llegan de los trabajos muy cansados como decía acá el profesor llegan muy tarde entonces no está todo este juego de la culpabilidad o sea yo creo que ustedes lo tienen que haber escuchado hace 15, 20 años atrás que decían los padres es que los que trabajaban o sea cuando ya están los dos padres trabajando ¿cuál era el fenómeno que se discutía? oye los papás llegan tarde y no quieren castigar a los hijos ¿por qué? porque estaba la culpabilidad bueno ahora esto se suma a que los chicos además están con un teléfono y no lo quieren soltar entonces ¿cómo le voy a quitar la entretención? si está todo el día en el colegio y yo no estoy de nuevo empieza todo un fenómeno o sea ¿es difícil? sí, es difícil y hay un montón de variables claramente hay o sea en el fondo lo más lo más fuerte que nosotros notamos al mirar las encuestas de los padres es que creen saber más de lo que saben y cuando tú cruzas te das cuenta que en realidad los hijos dicen A y los papás están diciendo B y eso es muy fuerte y de nuevo hay explicaciones pero es muy fuerte que se autoconvencen que saben más de lo que hacen los hijos con el teléfono de lo que realmente saben y eso a la medida que sean más grandes los hijos es peor lamentablemente pero es así ¿hay otra pregunta? yo bueno hola yo soy Claudia Rodríguez soy la directora de la ONG No Chat a Bordo que hace cinco años aproximadamente tocamos el tema y abordamos la temática de la distracción pero el uso de los dispositivos móviles y que hace muy desde el año pasado que estamos y pusimos ya en alerta este tema del uso de los dispositivos móviles en los colegios principalmente en los recreos y en el aula estamos de hecho y eso partió a raíz de personalmente de mi hija que muy afligida llega un día diciendo que ella en el recreo no tenía con quién jugar porque sus amigos estaban todos conectados en el celular entonces ella muy afligía mamá no tengo con quién jugar yo le dije grítales y grítales y dile mírame estoy acá hay un tema que a nosotros como energía ha sido muy difícil de partida que nos crean de que los dispositivos móviles causan distracción tanto en los adultos como en los niños y que es un elemento que tenemos que empezar aquí y ahora a normarlo ha sido muy difícil entrar en los colegios entrar a la normativa a través del ministerio de educación que nos crean y que digan ojo sí aquí hay un conjunto de variables que de manera cooperativa de manera colaborativa tenemos que generar un cambio finalmente pero nosotros apuntamos especialmente que el rol de los padres es el principal aquí somos los padres los que les regala el celular los hijos no tienen la capacidad de comprarse un celular por lo tanto somos los padres que tenemos que normar y generar ciertos puntos de compromiso entre ellos aquí hay reglas bien claras que tenemos que nosotros como padres definidos y si yo les voy a comprar un celular que el 90 o el 70% de las personas dicen yo quiero comunicarme con ellos que es lo que refleja varias escuestas ok hay distintos tipos de dispositivos cómprale la almeja antigua que había si te querés comunicar con eso o el colegio si vas a estar en el colegio el colegio tiene una forma de tú poder comunicarte con ellos o sea ojo también aquí creo que estamos perdiendo y restarle la autonomía a los niños que antiguamente en otras generaciones nosotros ya la tenían por lo tanto nosotros apuntamos que aquí debe haber un compromiso principal de los padres hacia los hijos que obviamente se refleje con normativas que vengan desde el Ministerio de Educación que se reflejen y que sea comprometido cada colegio se compromete a hacerlo si lo voy a incorporar como una TIC o el celular va a ser incorporado como un elemento de comunicación tecnológico porque cierta asignatura lo necesito o simplemente no se va a usar yo creo que ese es el debate que nosotros tenemos que generar y que de verdad les agradezco a usted a Ricardo obviamente por esto nosotros creo que desde las organizaciones civiles desde las universidades desde los gobiernos etcétera tenemos que generar debate y tenemos que empezar a normar el aquí y el ahora ya los niños son el presente y el futuro y no son el futuro son agentes de cambio entonces creo que todos estos debates necesitan pero necesitamos la cooperación y la colaboración entre todos quisiera agregar algo a eso que tiene que ver con lo que mostramos acá o sea la percepción de la norma yo puedo tener una norma pero si no se percibe significa que es porque no se aplica entonces yo papá tranquilamente voy a decir oye esta va a ser la norma que va a pasar esto pasa si sucede que bajas las notas o que no estás poniendo atención o que pero si después no pasa nada está lo mismo yo puedo decir papá si tengo norma el chico me dice si yo percibo que esta es la norma más importante y las demás no existen entonces tiene que haber coherencia en ese sentido no basta con imponer la norma sino que hay que hacerla hay que cumplirla si lo que me están diciendo yo veo que la probabilidad de que suceda es muy baja está lo mismo una última pregunta acá abajo arriba y abajo las dos últimas para después iniciar la mesa redonda y los que tengan preguntas al finalizar muchas gracias felicitaciones Ricardo y David por la presentación realmente super buenos los datos yo quiero llevarlos un poco más allá con el tema de la norma y la educación me parece fantástico que los colegios no se permita que se use el celular durante la clase pero también quiero ponerle un poco de contexto que pasa en la universidad yo tengo alumnos de primer año que vienen efectivamente de colegios muy restrictivos donde no pueden usar el celular pero llegan al primer año de la universidad las normas no son las mismas la universidad tiene otra regla tengo todos los alumnos pegados en el whatsapp entonces ¿cómo hacemos que en el fondo o qué creen ustedes cómo podemos llevar la discusión para que más allá de normas exista no sé una conciencia por parte de los alumnos y nosotros de los profesores que esto es un tema que los va a perseguir toda la vida independiente de del nivel restrictivo donde estén y que es una adicción para todos me incluyo entonces ¿cómo ven ustedes ese tema de pasar del colegio a la universidad con estas normas restrictivas estas normas que no son tan restrictivas y que ellos puedan aprender como autocontrolar quizás el tema eso estoy totalmente de acuerdo nosotros lo sufrimos como profesores en la universidad digamos y la universidad claro me parece que sería muy no debería dictar normas que se aplicaran en todas las clases para todos los cursos y todos los profesores me parece que ahí no debería entrar la universidad pero si puede haber coordinación entre los profesores y eso tiene que hacerse yo creo a nivel de facultad de departamento porque tenemos un problema que tú lo dices muy bien o sea los alumnos se extraen mucho en clase si se distraen en clase no ponen atención al profesor y basta hacer una pequeña prueba que apuntar a la luna y decirle a ver dime tú lo que o respondeme esta pregunta y quedan colgados digamos realmente no tienen idea de lo que el profesor está está diciendo entonces es un problema también yo grave el hecho de que está afectando el rendimiento también de los universitarios el rendimiento académico no poner atención en clase porque como tú bien dices el teléfono es un aparato tremendamente distractivo de hecho hace un par de hace unos meses nos enviaron aquí en la universidad no sé si te acuerdas dos artículos de un profesor que decía esta es una batalla perdida era bastante desesperanzadora la opinión de este profesor norteamericano que decía los alumnos distraídos están teniendo peor rendimiento académico algo tenemos que hacer también en la universidad porque los niños se enganchan al teléfono y le afecto estoy totalmente de acuerdo con eso hola yo soy estudiante de magister en medios de comunicación soy milenio de hecho tengo 22 años así que me siento totalmente identificada metida en el celular y además cuando estudié una carrera que es como mi mecanismo de trabajo pero más allá de claro uno tiene quizás tips bueno yo no soy madre pero tips para los padres también he tenido mi mamá combatiendo con te estoy hablando y a pesar de que pueden haber estudios de que identifiquen que el cerebro no está atento si estoy en el celular y estoy escuchando yo en clase aprendí a desarrollar puedo escuchar al profesor y contestar un whatsapp y además siento que el mecanismo de quitar el teléfono de repente no es tan efectivo porque si a mí me lo quitan mi cabeza está pensando en cuántos whatsapps me llegaron quién me habló si tal persona me respondió entonces estoy claro yo en verdad me considero o sea el celular me lo quitan una hora y yo siento que casi que no sé qué está pasando en el mundo y me siento casi que desconectada o sea no tan así pero mi tema es como quizás es un estudio más psicológico y deben haber muchos estudios pero a los padres cómo combatir el tema social de lo que decía alguien ahí arriba de que uno va al colegio y dice ok mis compañeros todos tienen celulares y usan computador y yo no como un padre combate la sensación que puede tener su hijo de sentirse un poco apartado yo tuve el primer teléfono a los nueve claro en ese tiempo eran los de antenita que tenían el snake y eso era todo lo que había entonces no era tanta tecnología como hoy día que los niños chicos tienen iphone y es como tener un mundo en un teléfono lo que tú dices lo explica muy bien el libro los que puedan hablar inglés se lo recomiendo muchísimo se llama la mente distraída que puse al principio esto es un neurocientífico un neurólogo y un psicólogo y se investiga sobre las microinterrupciones dice que en promedio la gente ve 150 veces el teléfono al día muchas veces en la sala de clase y muchas veces cuando están haciendo otras cosas y lo que dicen es que en rigor el multitasking es una falacia se puede hacer multitasking como tú bien dices pero no se puede hacer con dos tareas que requieren concentración por eso no se puede manejar y usar el teléfono o manejas o usas el teléfono porque si no causan accidentes entonces si se puede hacer multitasking con tareas que requieran poca concentración al menos en una tarea o sea si puedes poner atención al profesor y contestar un whatsapp ahora eso tiene un costo digamos tiene un costo y las pruebas que se hacen para comparar a grupos en que están viendo el whatsapp y otros grupos que no están viendo el whatsapp el nivel de concentración es mayor en el segundo y obtiene mejores rendimientos en las pruebas o sea el multitasking tiene un costo en términos de aprendizaje de memoria de recordación a mí me sorprende mucho me sorprende mucho que a mis estudiantes por ejemplo les hago preguntas con materias que vimos la semana anterior y no se acuerdan o sea no se acuerdan se acuerdan que la semana pasada hablamos de población y muestra y no se acuerdan sin embargo cuando tú le das el control después de la misma clase sí se acuerdan y contestan generalmente bien o sea tienen esa capacidad que tú dices digamos pero tienen una memoria me parece de más corto plazo una o doce y para qué te cuento dos semanas dos semanas es como que le estuviera hablando de otro semestre o sea están totalmente y yo temo que eso tiene que ver con que estaban viendo el whatsapp cuando estaba hablando el profesor o sea recuerdan lo que acaba de decir sí pero se les borra rápidamente me temo no sé a lo mejor tú tienes una capacidad mejor pero 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 tenemos que pasar la mesa redonda porque tenemos a nuestros cuatro invitados aquí así que así que lo he invitado por favor muchas gracias gracias vamos a empezar escucha vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con Andrade Aguirre que era infantil y la clínica de la Universidad de los Andes y queríamos preguntarte desde el punto de vista del desarrollo íntegro de un niño y sobre todo de la formación de su cerebro qué consecuencias puede tener este niño que pasa prácticamente siete ocho horas al día pegado al celular bueno primero sí está se escucha felicitar a Ricardo y a David porque creo que la presentación esto marca como también como una referencia para seguir haciendo más estudios así que felicitación bueno en relación a la pregunta que tú haces hay bastantes consecuencias las consecuencias a nivel de memoria como decía Ricardo hay consecuencias a nivel del sueño hay consecuencias a nivel de todo lo que es por ejemplo la vida social hay consecuencias en el cerebro el cerebro es como un músculo un músculo que se tiene que ejercitar y si ese músculo no se ejercita se atrofia entonces en los niños tenemos que estimular todos los sentidos voy a dar un ejemplo como para que quede más caro mi hija va en segundo básico y ella tenía que hacer una tarea una tarea de llevar monedas llevar moneditas de un peso de cinco pesos de diez pesos cien pesos y quinientos pesos entonces las monedas son diferentes ¿cierto? son de distinto color distinto tamaño distinto peso y tenían que esto era en matemática y tenían que ir aprendiendo a sumar a restar y de alguna manera también saber cómo son las cifras de las monedas entonces ¿qué sentido está ocupando ella? ¿qué habilidad? está ocupando la preconcepción para ver el peso de las monedas la visión ¿cierto? está habiendo distintos colores las de un peso son plateadas ellas no existen por lo demás pero las logré juntar y se las logré mandar después son doradas entonces tienen distintos estímulos se caen las monedas suenan entonces la idea era que todos los compañeritos llevaban monedas y por supuesto algunos llevaron más que otros ¿qué empezó a pasar? empezaron a prestarse las monedas se empezaron a confundir las monedas las tiraban por la ventana ¿cierto? y habían monedas de 500 pesos entonces ahí se activó otra cosa que es la emoción la tentación ¿ya? entonces empezaron a desaparecer las monedas ¿eh? son inteligentes los niños y al desaparecer las monedas los niños ¿cuáles son las que desaparecieron? las de 500 pesos las que son plateadas con dorado ¿ya? y las que son más grandes entonces ahí empezamos a ocupar otras funciones cerebrales ¿ya? ¿qué pasó? vino la profesora y les dijo niños pasa esta situación se están perdiendo las monedas y ahí también empezamos con la parte emocional y valórica ¿ya? entonces que hable y que diga quién se sacó las monedas ¿ya? silencio nadie fue ¿ya? entonces el discurso de la profesora niños tienen que traer las monedas vamos a hablar sobre la honradez vamos a hablar sobre los valores silencio nadie dijo nada ¿eh? cuento corto llega un mail a todos los papás por favor conversen con sus niños en la casa hablemos sobre esta situación los papás también empezamos nosotros también a sentir cosas la parte de la emoción y bueno nos están de alguna manera igual como viendo como somos como papás ¿ya? y después ¿qué pasa? el whatsapp de las mamás el whatsapp del curso ¿ya? va la parte social empieza la interacción social ¿no? mamá juntémonos ya tenemos que conversar esta situación no puede ser vámonos juntamos y tomamos un café para conversar la situación del robo de las monedas ¿tú crees que mi hija no va a aprender? va a aprender porque vio la moneda tocó la moneda hubo un problema le robaron la moneda después hubo una conversación con la profesora entonces ella tiene a ese nivel tiene nivel memoria tiene nivel visión incluso olfato huele la moneda y algunos más que ellos se meterán la moneda a la boca entonces también estamos ocupando lo que es todos los sentidos ¿ya? imagínense la misma situación en una aplicación del celular en el cual no se puede tocar no se puede sentir no se puede oler tampoco va a tener toda esta consecuencia social emocional y valórica que conllevó todo este de robarse las monedas entonces es un ejemplo que por qué la experiencia vivencial nunca va a ser reemplazada por la tecnología ¿ya? te puedo dar una lista de alteraciones biológicas que pasa a nivel cerebral que no se desarrollan ciertas áreas el sueño por ejemplo cuando hay una luz directa de las pantallas se estimula o no se estimula la hormona de la melatonina que es natural tenemos normalmente la melatonina en el cuerpo y cuando hay una luz muy directa esa hormona se desregula y los niños duermen mal ¿verdad? esto también es la alteración del sueño importante y bajo la misma línea teniendo en cuenta como recién vimos en el estudio que el 60% de los niños recibe su primer celular antes de los 10 años ¿qué recomendación clínica le entregaría a todos los padres sobre esto? bueno ya dijeron varias cosas varias normas que no entregar el celular a los niños antes de los 14 años estoy de acuerdo una vez que se entrega el celular retroceder es más difícil entonces tener claro que no se puede entregar el celular hasta cierta edad pero otra cosa muy importante es que los padres se involucren en el contenido de lo que los niños están viendo porque la prohibición se ha visto que no tiene mayor efecto una vez te entregaste el celular después prohibir el celular eso es más difícil entonces estarse con el niño y ver a ver ¿qué estás viendo? sentémonos juntos te metiste a YouTube a ver ¿qué video viste? eso de alguna manera favorece la interacción con el papá porque van a tener un tema en común si no puedes en contra únete pero te unes de una manera en la cual tú educas al niño y haces que interactúes tienen un tema en común con los videojuegos es lo mismo tú dices que al niño ellos se les pasa la hora no tienen conciencia de cuántas horas están frente a los videojuegos hay adicción entonces uno dice ¿pero cuál es lo interesante de esto? ¿qué cosas tiene que están entretenidos? bueno se sienta al lado del niño y juega con él y entiende por qué le gusta el juego y por qué están adictivos y de alguna manera al tú tener ese conocimiento eres capaz de conversar con tu niño de alguna manera revertir y que él tome conciencia de lo que está pasando perfecto gracias Juan José publicista profesor de la facultad de comunicaciones un tema que está muy recurrente en los colegios y más aún con las redes sociales es el aumento del bullying y el CIDR bullying le quería preguntar ¿de qué manera el celular ha contribuido al aumento del bullying y al mismo tiempo para intentar buscar una solución ¿cómo esta herramienta podría llegar a solucionar el problema o disminuirlo? hola a ver el bullying siempre ha existido ahora el tema que tiene el acceso a los teléfonos es que da una masividad y una viralización muy grande que hace que el bullying crezca mucho a ver algunos datos el que me acuerdo ahora el o los puedo mirar en el celular son creo que se comparten 7500 twitter por segundo a nivel mundial son 120.000 videos de youtube que vemos por segundo son 150.000 imágenes que se comparten por instagram también por segundo veíamos recién en el estudio que presentaron que como se disparaba el uso de los textos de whatsapp se calcula que son 30 billones de mensajes de texto los que se traspasan diariamente entonces estamos hablando de una viralización y masividad y alcance muy grande entonces cuando pasamos el bullying que dentro de la yo no soy experto en educación del parte de bullying hay muchísimo escrito estudios pero siempre hay ciertas cosas que son que son concretas y variables que se usan para controlar el bullying y una de esas es la seguridad hoy día uno va a los colegios y ve cámaras ve que los 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 mismos protocolos que hay en los colegios para que no se produzcan bullying eso en las redes sociales o en los teléfonos es mucho más limitado cómo puedo controlar eso porque todo ese control que se recomienda para los colegios cómo lo puedo hacer en redes sociales es mucho más limitado por otro lado y respondiendo a la segunda parte de la pregunta si tiene ciertas oportunidades ¿por qué? porque al pasar hacia lo digital también una de las falencias que tiene el bullying que no es digital es que es difícil a veces establecer si se da cómo se da incluso he visto recomendaciones en algunos libros que es graba graba cuando te están haciendo bullying para uno poder demostrarlo que es como raro pero ahora en la parte digital hay una hay una hay ciertas oportunidades que es que uno puede hacer una huella y puede saber quién es el que me está haciendo bullying y por otro lado al mismo tiempo en lo digital se da más bullying también porque puedo ser incógnito entonces recomendación que uno puede dar es enseñar la autocensura educar la autocensura y cómo educar la autocensura a mí me toca hacer a veces estudios políticos y yo veo cómo los adultos hacen bullying todo el tiempo entonces cómo enseñamos eso o sea la gorda bachelet las peñericosas son cosas de todos los días de los adultos de los papás que le están enseñando a los niños de los mismos educadores después si yo quiero que no haya bullying hay cierta inconsistencia entonces pero yo sugiero al menos en las redes uno conocimiento como decía la la psiquiatra Andrés uno conocimiento porque yo siempre que he hecho alguna charla sobre redes sociales y pregunto a los asistentes si saben cómo usar Snapchat me quedan mirando si es que yo no lo uso porque no lo entienden y a dónde están los niños para que no estén los papás y por qué están ahí es porque no lo entienden entonces si no sabemos cómo usar la tecnología es difícil que podamos enseñar y insisto la autocensura eso sí se puede enseñar y puede funcionar en las redes sociales porque también puede ser masivo y también puede ser viralizable como autocensura perfecto Francisco Larrein director del magíster en calidad de educación de la Universidad de los Andes hoy en día todos los jóvenes cuentan con un celular se meten a cientos de aplicaciones redes sociales y la verdad que como vimos en el estudio anteriormente los papás no saben qué hacen los niños en su celular quería preguntar como desde el mundo de la educación cómo podemos ayudar a los padres en la supervisión del contenido bueno buenos días primero a todos quería aprovechar de preguntar para orientar un poco la respuesta también quienes son trabajan en colegios aquí la totalidad casi todos porque bueno para abordarla como sugerir orientar un poco a los padres en lo que es la supervisión de los celulares yo creo que primero tenemos que partir de la base que esto es algo que tiene que ver con lo que es la vida y el desarrollo común de las personas desde ASCIF yo soy también milenio pero no de los tan actuales pero sí me tocó mi juventud y cuando era niño ver televisión y el problema en esa época era que la televisión en promedio en Chile se veía entre 3 y 4 horas en cada casa no fue hace muchos años atrás estamos hablando de 10, 20 años atrás y entonces lo que sucede es que en el desarrollo de los jóvenes y se ve en el estudio la principal actividad con el uso del celular y de las pantallas tiene que ver en el caso de los niños menores de 10 con el juego quieren jugar y después es la vida social o sea eso está muy en línea con el desarrollo de ellos entonces para los padres yo creo que primero hay que entender que los niños necesitan de esas actividades y por lo tanto es bueno tratar de buscar la manera de proveerla de que existan en la casa en los fines de semana actividades que tienen que ver con el aire libre con el deporte actividades familiares son todas cosas que más o menos sabemos pero cuando llega el día o no se llega y se incomoda o no sale que el frío que el no se entonces desde la perspectiva de los colegios pienso que es curioso que la edad en que se empieza a entregar el celular a los 7 años no es tan curioso en realidad porque tiene que ver estar comunicado con el hijo pero aquí hay que entender un poco el contexto de los padres muchos de los padres sobre todo van a buscar a sus papás o sea los papás van a buscar a sus hijos al colegio por lo tanto no deberían tener tanto este problema por eso se explica como decía Cristian Cristian Ríos que cuando en grupo C donde los papás trabajan mucho y alguien más tiene que ir a buscar al niño bueno ellos no pueden contar con esa seguridad y necesitan que los hijos tengan un celular ahora eso no debería entonces explicar por qué los hijos usan el celular para jugar y para otras actividades comunicadas etcétera entonces creo que es relevante primero sobre la edad en que se entrega entender que a veces estamos viviendo como sociedad muy aprensivamente y creemos que por seguridad nuestros hijos necesitan estar comunicados cuando en realidad tal vez no es tan necesario en muchos casos después hay otro tema que tiene que ver con el uso mismo y con el desarrollo de la persona que explica la doctora que la persona es una sola y las dimensiones de desarrollo de la persona no se pueden separar por lo tanto están todas unidas ahí cuando está el celular presente está su desarrollo emocional intelectual espiritual etcétera y por lo tanto si eso se acota a las 8 horas de uso diaria se restringen mucho las capacidades de desarrollo entonces cuando cuando comentaba nuestra amiga Millenian sobre las posibilidades de multitasking yo admiro la verdad esa capacidad pero al mismo tiempo también uno se pregunta bueno cuál es la capacidad el potencial que tienen los Millenian o las personas los jóvenes nosotros mismos para poder hacer un buen trabajo y aquí había se citaba un libro que en la portada decía que caracterizaba a los jóvenes de hoy día que vienen sobre esta generación y decía que son jóvenes que no están preparados para la adultez yo creo que eso grafica en el fondo cuál fue la escasez de desarrollo educativo que tuvieron en su vida y lo último que quería comentar y ahora sí voy al colegio porque a veces también los colegios no están transmitiendo no digo los que están acá pero no estamos transmitiendo una buena señal a los papás y se está entendiendo que el uso o el celular está muy asociado a la educación una pregunta más en Francia ya se aprobó empieza a regir a partir de septiembre que está prohibido el celular en los colegios esa medida puede ser replicable en Chile o qué le aconseja a todos los colegios en los recreos no llevar celular qué sería como lo óptimo bueno Francia también yendo a los años anteriores también hubo un momento en que prohibió la producción de producción de televisión orientada a niños menores de dos años no conozco bien los resultados de eso pero en términos de prohibición yo creo que sí hay un adán que es importante que los papás asuman un rol donde de alguna manera suple la responsabilidad de los hijos que llega más o menos hasta los 10 o los 12 años porque los hijos se están formando en su conciencia se están desarrollando por lo tanto la prohibición que podríamos llamar restricción o la palabra que queramos ponerla porque a veces la prohibición no suena tan bien y de hecho suele no ser tan efectiva pero sí es relevante en edades pequeñas yo estoy de acuerdo con eso y pienso que como país bueno si quisiera muy para allá o no es algo que tendría que definirse con todos los estudios en la mesa pero continuando con eso respecto al desarrollo de los niños después es súper importante que esa restricción esté unida a razones es decir que ya a una edad en que los niños empiezan a entender a comunicarse a tomar decisiones y aquí recojo lo que decías sobre la necesidad de la autocensura nosotros la llamamos el autodominio uno tiene que pensar como papás lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y que sean buenos profesionales que sean buenos tengan familia etcétera y en ese sentido quienes van a tener éxito en la vida hoy día quienes lo están teniendo y quienes lo van a tener mañana son aquellos que tienen autodominio son aquellos que leyeron y son aquellos que perseveran por decir tres de muchas otras y esos tres elementos cuando uno dice estar ocho horas con el celular en la mano parecieran estar un poco ausentes y ahí la perseverancia hasta las ocho horas con el celular tiene más que ver con las adicciones que yo creo que nos vamos a referir un poco más ahora que con perseverar en un esfuerzo y hay que poner yo creo que lo perfecto Lea Trifeijó profesora investigadora de la facultad de comunicaciones recientemente se acudió un fondo sobre publicidad dirigida a los menores de edad quería preguntarte desde ese sentido desde el ámbito de la publicidad hay como un mea culpa o debiese regularse la publicidad que se invita a hacer los niños porque hoy en día hay que niños de siete, ocho años le demandan le exigen que necesitan un celular o sea hay como un mea culpa o debiese regularse la publicidad Bueno yo como bien introduces se mete aquí en este fenómeno se mete un nuevo ingrediente que es la publicidad y bueno el tema de la regulación publicitaria dirigida a niños bueno pues es un tema de debate constante porque estamos ante un consumidor que está inmerso bueno un consumidor vulnerable que está inmerso en su proceso de formación además 360 grados tanto a nivel sociológico como a nivel físico como a nivel psicológico y justo en la publicidad que recibe a través de los dispositivos móviles es un tema que adquiere aún mayor relevancia ¿por qué? porque la publicidad que se diseña para lanzar a través de los dispositivos móviles tiende cada vez más a adelgazar la línea que diferencia contenido publicitario de lo que no es contenido publicitario como bien vimos en la presentación de los profesores Leiva y Kimber y además avalado los resultados por otros estudios de Kids Online de asesorías como IAVE Chile y Marketer Comscore bueno pues la principal pantalla de acceso a internet por parte de la población adolescente o niños y niños también es el dispositivo móvil y como también destacaron en la presentación ¿cuáles son las principales funciones que realizan los niños las principales actividades que realizan a través del dispositivo móvil cuando están conectados a internet? Pues jugar y ver vídeos y esas dos aplicaciones justo tienden a difuminar la línea entre lo que son contenidos publicitarios y lo que son y lo que es entretenimiento desde la comunidad científica sobre todo en la parte más de publicación de artículos y demás son muchos los investigadores que han demostrado que cuando un niño cuando se usan las apps bueno las apps se emplean sobre todo las que son de formato free como formato publicitario es decir son soportes publicitarios de distintas marcas y se ha demostrado que cuando uno va a adquirir la app en el app store bueno están catalogadas por edad pero la publicidad que en ella se inserta no está integrada en esa catalogación de edad entonces podemos decir que la publicidad que llega al usuario de las determinadas apps independientemente de la edad a la que estén catalogadas esa publicidad no tiene ningún filtro ni ningún control también el advergaming que es también otra táctica publicitaria que está a caballo entre el de entretenimiento y el contenido netamente publicitario bueno pues también muchos son los investigadores que se cuestionan si los niños son capaces de discernir lo que están recibiendo es decir esto es mensaje publicitario esto no es youtube que es una de las aplicaciones rey entre esta población que estamos estudiando sobre la que estamos reflexionando merece un comentario aparte bueno aquí como usuarios en general adultos y no tan adultos bueno somos conscientes de los formatos publicitarios más típicos de youtube por ejemplo los que nos saltan antes de poner el vídeo los que podemos darle a esquipad bueno ¿por qué? porque están identificables son totalmente detectables al ojo humano no obstante mi interés personal y también desde la vertiente investigadora es en aquellas tendencias que están surgiendo en youtube de introducir mensajes publicitarios o contenidos con intención publicitaria dentro del contenido de los propios vídeos por eso dado este interés personal yo en colaboración con una profesora de la facultad de comunicación no sé si está aquí presente la profesora Isabel Pavez hicimos una prueba hicimos un pequeño test para calcular para analizar el nivel de publicidad que se podría encontrar un niño ante una búsqueda intuitiva una búsqueda simple entonces dada la relevancia y la popularidad que tuvo que tiene dependiendo del país la serie Soy Luna nosotras introducimos las palabras clave en una búsqueda simple en youtube y para ver cuántos vídeos de este perfil arrojaba la búsqueda y nuestra sorpresa fue que en la primera página de búsqueda que son 20 vídeos bueno pues en la primera página ya se encontraban vídeos con esta intención publicitaria y no solo eran estos 20 vídeos que aparecían sino los que sugerían después al hacer clic en la entrada y qué dos tendencias se pueden encontrar en este tipo de publicidad que de alguna forma te lanza contenidos publicitarios bueno yo no sé si conocen la técnica del unboxing que es dedicar bueno es una exhibición totalmente en el vídeo en el que se dedican al desempaquetado y demostrar y exhibir juguetes es el contenido el entretenimiento que tiene ese vídeo y después a través de youtubers youtubers que de alguna forma también de una forma más directa o menos directa se dedican a promocionar o hablar sobre determinados productos en esta búsqueda que era de la serie Soy Luna yo creo que más o menos la conocen bueno pues eran los famosos patines los famosos los patines de Soy Luna y de los amigos varios que tiene Soy Luna yo no soy muy seguidora de la serie entonces no me acuerdo de los personajes pero aparecían los patines por doquier entonces esta investigación nos llevó a a cuestionarnos o a sacar una serie de conclusiones que una de ellas es y yo como soy publicista perdonadme que lo lleve todo a mi tema pero que Youtube aunque es una plataforma de entretenimiento para las marcas se está convirtiendo en una de las plataformas ideales para llegar a este tipo de audiencia infantil sobre todo y además a un perfil de audiencia un poco mayor ¿por qué? porque si se pone en duda ya la efectividad de la publicidad unidireccional más enlatada estos canales de Youtube dan la posibilidad de hacer un tipo de publicidad mucho más natural en el que el dueño del canal quien sea si es el Youtuber o si es estas páginas más de unboxing le dan ese sello propio de naturalidad de espontaneidad igualmente tenemos a una audiencia a diferencia de otros medios como la televisión la radio tenemos una audiencia proclive a recibir ese tipo de contenidos esta voluntaria es voluntaria y eso adquiere una gran calidad para la recepción de publicidad igualmente aunque acabo de mencionar que son vídeos con apariencia amateur hechos en casa porque muchos de estos Youtubers bueno nacieron a lo mejor de forma intuitiva y después se viralizaron y consiguieron su fama pero no hay que olvidar que muchos de estos canales que se dedican a jugar con esta doble línea están profesionalizados es decir hay productoras audiovisuales detrás de la generación de este tipo de contenido aunque se disfracen de esa apariencia casera y amateur de las producciones es más solo por un dato económico que suele ser lo más evidente hay un canal que se denomina bueno yo conozco más del mercado español lo siento si adquiero más ejemplos de allá pero hay un canal que se llaman mejores juguetes y bueno que es muy conocido aquí en esta parte del océano porque una gran parte de su audiencia proviene de la parte americana pero bueno genera al mes 130 millones de reproducciones y para que os hagáis un bueno una idea con 5 millones de reproducciones al mes dan para generar un sueldo medio normal para mantenerse imaginaros lo que supone 130 millones de reproducciones y además este tipo de canales ya demandan o ya reclaman entre 500 y 10.000 euros por cada pieza producida igualmente en nuestra pequeña si ya termino en nuestra pequeña intervención no porque te vi ahí ver el reloj entonces yo ya siento la presión del tiempo no 10 segundos no ya termino igualmente este tipo de este tipo de bueno esta investigación esta pequeña ya digo que fue una cuestión muy acotada pero que nos permitió concluir que este tipo de vídeos en los que vas buscando entretenimiento encuentras exhibición y demostración de productos y claro nosotros nos ponemos a pensar yo no soy madre pero mi compañera sí que es madre es decir cuán de consciente es el entorno del niño y el propio niño ya no lo ponemos en duda de el tipo de contenido que está recibiendo porque nosotros pensamos que está viendo series de Soy Luna o está viendo episodios musicales y al mismo tiempo está siendo impactado publicitariamente a un nivel importante aquí yo hablé mucho de juguetes pero es que no es solo el rubro de los juguetes igualmente se empiezan a introducir marcas de deporte de tecnología y ya hay canales específicos protagonizados por niños en los que aparecen vamos a decir de forma muy asidua y de forma relevante la marca Nike el iPhone y demás ¿por qué? que esto es una cuestión que siempre me gusta remarcar aunque resulta un poquito más evidente ¿por qué existe este fenómeno de atracción hacia el niño en el campo de la publicidad? bueno porque el niño como consumidor resulta muy 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 atractivo representa tres mercados al mismo tiempo el mercado presente el mercado directo por decirlo de alguna forma el mercado primario que son todos los productos que él es consumidor directo por ejemplo los dulces el material escolar y demás al mismo tiempo es el consumidor del futuro ya lo vamos educando en nuestras marcas y el más importante es el mercado de influencia que ejerce en su hogar entonces los cambios sociológicos y sobre todo su papel de nativo digital han provocado que el niño cada vez sea el que tome las decisiones de productos de los que él no es el consumidor directo por ejemplo y yo creo que aquí alguno puede hacer la reflexión en tecnología los viajes la cesta de la compra en todo el niño es tenido en cuenta por eso las marcas saben de ese poder que tiene y a nivel regulación bueno pues a nivel regulación este fenómeno sobre todo de 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 las nuevas formatos publicitarios que llegan a través de internet bueno pues está vamos a decirlo finamente pendiente de regulación es decir hay por ejemplo autocontrol en España existe la una todo es desde la autorregulación existe esa posibilidad de autorregularse en el campo de la publicidad pero las normas o las lo que hay publicado no regula este fenómeno directamente hay leyes que sí que de alguna forma la ley de competencia de deslea la ley del comercio electrónico que sí que contemplan la obligatoriedad de discernir lo que es publicidad de lo que no en los mensajes que emites hacia tu audiencia pero la realidad es que no está todavía contemplado y creo que vamos a tardar perfecto todo muy claro vea fue este monólogo no alguien quisiera realizar alguna pregunta a los panelistas sí pregunta esta idea también porque hay consecuencias de la ley de la ley del mundo del estudio y del mundo que tanto podemos hablar o tomar conciencia de cómo se 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 de qué tanto podemos regular o dar a conocer o tomar conciencia del efecto que tienen este acceso a la información o a los medios a los teléfonos tabletas y lo demás en la perspectiva de la falta de introspección de la pérdida o la adaptabilidad de las habilidades sociales a veces o el manejo de situaciones es cierto que es más fácil el trabajo colaborativo es más fácil el acceso a la información pero también qué tanto hay de desarrollo de estas capacidades cómo se ve afectado positiva y negativamente qué tanto sabemos qué tanto podemos ayudar a tomar conciencia de esto en el tema de colegios y también en otras áreas sociales o sea creo que sabemos mucho a veces manejamos mucho y nos pasa lo mismo que tenemos mucho acceso a la información no sabemos cuantificarla ni tomarle el peso a esa información que tenemos y tomar perspectivas de desarrollo al respecto hay estudios hay manejo de información pero qué tanto la interiorizamos y la transmitimos y la valoramos la pregunta exacta ¿cuál es? la pregunta exacta es cómo podemos ayudar a que este tema que se conoce a nivel de estudios y eso pueda afectarnos y pueda ayudarnos a tomar conciencia al respecto de cómo la aplicamos y la usamos ¿en la parte social? o en general en general y a nivel de papás a lo mejor pensando en papás con sus hijos y a nivel educacional cómo transmitimos eso y cómo nos hacemos cargo bueno como bien tú dices hay estudios en relación a cómo el cerebro de un niño se ha ido desarrollando y no se ha ido desarrollando al tener el celular en todo lo que sea en pantalla va a haber un retraso en la maduración del niño y ese retraso implica el área cognitiva el emocional el social y eso es lo que deberían de alguna manera saber los papás y transmitirlo que no se van a desarrollar todas las áreas si solamente se está en un plano la pantalla plana es un plano entonces necesitamos todos los otros planos para poder desarrollar ese cerebro y efectivamente se ve que no crece hay un concepto de neuroplasticidad que se refiere a la formación de nuevas sinapses y nuevas neuronas y eso es estímulo es trabajo depende de lo estímulo externo ambiental que se den los niños por ejemplo el copiar de la pizarra que lata que tengo que copiar de la pizarra pero el copiar de la pizarra implica varias funciones cerebrales desde lo motor lo visual el procesamiento que se hace y después lograr escribir la adquisición de la lectoescritura eso es muy importante entonces es concientizar y educar a los papás y también a los profes cierto el área médica el área psicológica porque la verdad es que no se sabe mucho no hay tantos estudios yo siento que la tecnología ha avanzado rapidísimo es tan rápido que no se alcanzan a hacer los estudios y cuando ellos se usan los estudios ya salió otro dispositivo entonces la verdad que ahí hay como un gap en lo que es el avance de la tecnología versus el conocimiento que se tiene los papás siempre me preguntan en la consulta cuántas horas al día puede ver mi niño pantalla hay que darle puedo pasar al celular siempre vienen esas preguntas pensando que yo soy la experta en conocimiento de eso y no es así no siempre es así uno les dice lo que más o menos se sabe pero más allá a bases más científicas de un daño más permanente no hay mayores estudios ¿sabes? ¿aló? perdón hola buenos días mi nombre es Claudia y antes de hacerle una pregunta a los panelistas quisiera hacer una pregunta a la audiencia ¿cuántos de nosotros adultos y por favor levanten la mano usan recurrentemente Facebook? ¿cuántos de ustedes usan Facebook? ¿cuántos de ustedes publican fotos de sus familias con sus niños? ¿cuántos de ustedes suelen publicar fotos de sus hijos en las redes sociales? son tímidos no sean tímidos lo pregunto porque creo que hay una cosa que tiene que ver con la modelación del adulto y en eso viene la pregunta para disculpa se me olvidó el nombre publicista para Juan José ¿existe algún estudio del área de la publicidad o de la psicología en donde se adonde en cuáles son las conductas que modela el adulto? yo soy profesora trabajo en un colegio estoy a cargo de la unidad de ICT fui profesora jefe me entrevistaba con los papás y muchas veces escuché cosas como bueno la verdad es que me complica lo del celular porque no tengo moral para decirle que lo deje porque mientras estamos comiendo mi marido está con el celular por el negocio por la empresa que se yo por el trabajo bla 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 he escuchado niños que dicen ay pero es que mi mamá subió una foto mía cuando yo tenía 7 años disfrazada con el hijo me había super ridícula como se le ocurre otros que dicen no pero es que mis papás siempre suben videos molestan a mi tío hay una modelación de parte del adulto que yo desde la experiencia que yo tengo es bastante nociva nosotros pretendemos como adulto modelar una conducta que nosotros no hacemos consciente entonces me gustaría saber si alguno de ustedes profesional de esta área conoce o sabe de algún estudio que ahonda en la conducta del adulto yo al menos no conozco de la conducta del adulto aplicado al uso de tecnología no conozco eso si sé que existen hay muchísimos estudios sobre como los adultos nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo a los niños eso hay muchísimo en la psicología yo no soy psicólogo pero sé que existen muchos de esos estudios ahora desde las tecnologías mismas yo no he visto al menos pero yo estoy de acuerdo contigo en que es muy aplicable que si los niños siguen un modelo que es lo ven o lo aprenden en la familia o con sus padres o con sus tutores o con sus profesores lo mismo pasa con el uso de la tecnología basta ir a darse una vuelta a las plazas acá en Santiago o en cualquier ciudad y uno se da cuenta que están las mamás con los niños pero no están las mamás con los niños están las mamás chateando mandando fotos quizás mandando las fotos del niño jugando para que quede como una super mamá y mira yo lo traje a la plaza y soy super natural pero eso no no necesariamente es estar con niños y les estoy enseñando eso y les estoy enseñando a mostrar todo les estoy enseñando a publicar toda mi vida les estoy enseñando a no tener filtro y a estar siempre con el celular ese tipo de aplicaciones que recomendaba David y Ricardo en la presentación me parece que son interesantes para uno ver cuánto uno lo usa y después qué es lo que va a exigir a los niños lo mismo que comentaba antes con el bullying uno exige que los niños se comporten de una forma que no haya bullying pero resulta que los adultos lo hacemos en los diarios en la revista en las cartas al director no sé es cosa de leer a Carlos Peña como se dan haciendo bullying uno a otro todos los días y nosotros lo aceptamos entonces después si nosotros enseñamos eso y ese es nuestro ejemplo qué queremos para los niños lo mismo pasa con las tecnologías nosotros estamos enseñándoles a cómo usar el teléfono y no me gusta demonizar el teléfono se puede usar para cosas muy positivas pero hay que darse cuenta y hay que ser consciente de lo que hacemos es como la mamá que fuma y quiere que el hijo no fume es una contradicción buenos días muchas gracias por esta valiosa oportunidad que tenemos todos los que estamos acá la pregunta mía es yo creo que dirigía a Francisco ¿qué nos hace falta comunicar para ser consciente la adicción que hoy existe con los celulares? ¿qué nos hace falta comunicar a nosotros como padres como educadores como sociedad? mira yo voy a agarrarme un poco de la palabra comunicar porque pienso que los colegios han asumido un rol que no tenían antes que es educar a los padres y se han creado la idea de escuelas de padres bueno las charlas etc y hoy día además estamos viviendo un momento de cambio en el país y estamos hablando de no discriminación por ejemplo en la selección de los apoderados por lo tanto los colegios tienen ahora menos control también sobre quienes son los apoderados los grupos que ellos que llegan al colegio entonces es todavía más relevante la educación o tratar de de tener ciertos acuerdos respecto a la educación que queremos otorgar como colegio y también la educación que los padres quieren dar hay una estrategia que a mí me parece que es muy interesante que es que los padres una vez que ingresan al colegio se juntan entre ellos y discutan temas que son propios del colegio y uno de ellos me parece que es muy relevante que es este a qué edad por ejemplo se le entrega el celular al hijo y esto se puede repetir después en cuarto año o en octavo básico o en quinto básico que se yo hay como ciclos de educación pero creo que es importante que los papás discutan entre ellos sobre estos temas con una cierta luz de algo o sea uno tiene que entregarle algo dos páginas para que puedan leer y discutir sobre eso y por qué lo digo así porque es difícil comunicar algo que uno ve y transferirlo y que el otro también lo valore de la misma manera pero es distinto cuando uno tiene un proceso reflexivo sobre eso y yo creo que a eso así como educamos a los estudiantes les ayudamos a reflexionar y pensamos cómo hacemos para que ellos tengan una actividad interior para poder aprender lo mismo con los adultos los adultos además tienen experiencia saben lo que está pasando en la encuesta que Ricardo y David aparecía ahí cómo los adultos sabían perfectamente que un porcentaje importante de ellos que esto les afecta en las notas y por lo tanto creo que es importante que ellos tomen ese rol y que los colegios favorezcan esa discusión entonces cómo comunicar yo creo que favoreciendo la discusión entre padres además que aquí también entre comillas combatimos un tema que es la competencia entre los padres o las presiones que hay de los hijos a los padres cuando llega un hijo y le dice a su papá mira el segundo básico todos mis compañeros tienen celular y yo no ¿no es cierto? entonces uno dice bueno soy el último hay una presión ahí que es importante y el colegio yo creo que tiene un rol ahí también en decirle a los papás ustedes tienen que enseñarle a sus hijos a tener un timón en la vida y ese timón pasa también porque las presiones no existen si eso lo discuten los padres cuando están en un mismo curso me parece que es una forma de hacerlo una última pregunta a propósito de cuando estaba la doctora relatando esto de que llegan tantos padres con la inquietud de saber cuánto cuánto es lo apropiado de poder detener a los niños frente a las pantallas y que tal vez no hay respuestas como tan concretas y a la ausencia tal vez de de una gama de estudios que nos muestre tal vez lo nocivo que cuando uno se mete en este tema es tan evidente es tan evidente lo nocivo que es el uso de pantallas pienso yo a partir de eso es como es muy extraño que no hayan tantos estudios en relación a esto si es algo que está sucediendo todos los días entonces y yo personalmente no me atrevo no me no creo que sea posible que esto es solo porque la tecnología avanza demasiado rápido y y no logramos visualizar la realidad de lo que nos produce esta tecnología cuando avanzamos al paso siguiente para mí en lo personal y quiero y la pregunta o sea o este planteamiento para cualquiera de ustedes que pueda comentarme algo en relación a esto tengo la impresión de que también detrás de esto hay un tema que es político y que es económico y que el uso de la tecnología también está entre nosotros entre los adultos que también nos tiene enganchado a todos que también nos genera una dependencia porque hay tanto temor a plantear este uso excesivo de las pantallas como una adicción cuando cuando en el fondo nosotros podemos ver que hay muchos adultos que tienen y que tenemos conductas adictivas con el tema del celular entonces no sé cuál es la impresión que puedan tener ustedes en relación a que no es tan ingenuo esto de que no estemos mirando lo que nos pasa a todos con el uso de las pantallas Bueno yo una reflexión que me gustaría hacer en relación al tema de la adicción bueno yo aunque fui más específica en el tema de la publicidad también me toca de lleno este tema porque tenía cierto interés personal y una reflexión que yo quiero dejar de alguna manera aquí sobre la mesa porque de la misma manera yo también tuve entre investigación en el colegio y demás es el tema de la tecnología como un tema vamos a decir que es el de ahora pero siempre en cualquier momento de la historia si nos paramos a pensar siempre hubo alguna cuestión algún tema algún fenómeno que de alguna forma enfocó o centró la atención de esta manera sobre todo en el campo de los niños yo bueno puedo contar mi experiencia yo creo que soy millenial también aún estoy en el tramo de edad y me acuerdo perfectamente cuando yo tuve cuando mis padres me contrataron internet en casa mis padres sí que no son millenials de ningún modo es más a través del ordenador no son capaces de entrar en internet a través del móvil sí eso es otro tema pero a través de internet no es más ellos no estaban capacitados para ejercer ningún tipo de control sobre mi uso de internet yo tenía 10, 12, 11 años creo que tenía y mis padres bueno pues me dieron la herramienta eso sí yo iba educada en que había unos límites pero había unos límites en internet en el uso del ordenador en el uso de la televisión en mis relaciones en el colegio en mis en mis temas de cómo comportarme en la calle a lo que quiero ir que nos enfocamos a lo mejor y estamos obsesionados con el tema de la tecnología yo creo que es un tema que va mucho más allá es una cuestión de educación en el y creo que primero en la casa y después tiene que ir de mano del colegio es una cuestión más relacionada con qué valores le estamos trasladando a nuestros pequeños entonces yo claro hablo de mi caso personal en el que hice el traspase de lo que me enseñaron en casa a la a mi comportamiento y a mis usos de las de internet en este caso y ahora a través de los dispositivos móviles entonces bueno yo creo que lo que hablábamos antes de los padres que tienen que dar es que claro que tienen que dar ejemplo pero tienen que dar ejemplo con el teléfono móvil y tienen que dar ejemplo cuando tú hablas con una persona mayor o que cuando estás en la calle haciendo determinadas acciones pues porque los padres son el principal referente que tienen los niños después el colegio tiene que ir de la mano pero yo aquí somos todos de bueno la audiencia del colegio el colegio no puede recaer toda la responsabilidad entonces eso es una pequeña reflexión que me gustaría hacer que al final es una cuestión de valores y son valores que deben se deben trasladar en el en el hogar Francisco Quería aprovechar de comentar una cosa porque yo creo que Ricardo y David han hecho una gran labor en publicar esto en hacer el estudio publicarlo y además también en llevarlo a los medios y invitar a los medios a discutir esto no sé y llama la atención efectivamente que las autoridades tal vez no tomen una cierta postura yo creo que eso en algún momento va a pasar por lo que está sucediendo ya hay movimientos también que están empujándose allá así que tal vez no va a venir y yo tampoco estaría muy de acuerdo con que se determine un decreto que prohíbe los celulares en tal edad porque hay una serie de decisiones que tienen que tomar los padres y los colegios pero pero sí creo que es importante desde el punto de vista de la recomendación o sea en la medida que esto esté en los medios y se esté discutiendo es muy relevante que esté presente y que haya buena orientación ahora respecto en los colegios a mí me parece personalmente que debería haber un experto en esto a lo menos una persona que se especializa en el tema porque está siendo tan relevante es tan relevante y ocupa tanto tiempo en la vida de los jóvenes de los niños que alguien debería especializarse en el tema y especializarse significa leer harto y observar y obviamente divulgar que es lo que han hecho los profesores con este estudio ¿dónde se puede buscar para leer Google Académico? en Google Académico está prácticamente la gran cantidad de información de todo lo que se ha investigado de todo y obviamente claro hay publicaciones que tal vez no son tan buenas pero hay otras que son muy buenas y uno tiene que ir diseñando pero ahí sí hay yo estoy seguro que hay mucha investigación de esto no podría recomendarte algo ahora pero durante la respuesta podría estar buscado en Google y haberte hecho algo y lo último tiene que ver con que los padres también o sea que esto nos ayuda a generar conversaciones con los hijos a eso yo creo que es como un megollo en este tema cuando uno dice bueno voy a ver lo que él tiene no se trata de tener una actitud vigilante ¿qué es lo que estás viendo? sino que bueno cuéntame ¿de qué se trata eso? me gustaría saber o sea yo creo que tenemos que transmitir un mensaje a los padres de que los hijos son personas libres son personas que se desarrollan en libertad y tienen que tomar decisiones y los padres por lo tanto tienen que buscar la manera de ir ayudándoles a usar bien esa libertad ¿ya? y por lo tanto siempre entendiendo que lo que se busca es el bien de ellos ¿no?